Hola bestia Por fin se esta enfrentando a alguien rapido no? Como el Este wey esta mas grande tambien Oh shit Como el manches le esta dando? Nostres mamona por que te acabo? A la bestia Chetorfi se acuerda? Uh Que hace? Chetorfi se acuerda Esta como que esta usando una tecnica diferente Aaaaah Se lo mato y desperto Ah no? No mames Sigue vivo Este wey es un berserker wey A la bestia Es que apenas si lo alcanzo eh Que ajara Que atreveso con un hijo No le hagas seis años Taaah 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 Supone que tambien esta muerto NO? No No Tube I rap Eu r supplies scientist people me me Gracias.